7.300 millones de líneas móviles en todo el mundo. El auge de la movilidad es cada vez más evidente. Ericsson, en su más reciente informe de movilidad, El Pulso de la Sociedad en Red, señala que los dispositivos móviles cuya línea está suscrita a un operador alcanzan 7.300 millones. Cifra que rebasa el último conteo de la población mundial que en el 2012 arrojaba un total de 7.000 millones de habitantes. Mensajería instantánea, redes sociales, fotografías, juegos, música, video, entre otros productos informativos, se encuentran al alcance de nuestra mano a través de los dispositivos móviles. Sin embargo, esta situación era impensable hace más de 40 años. Actualmente, nuestros smartphones se han convertido en elementos indispensables en nuestro actuar cotidiano. Por medio de su pantalla, recibimos y codificamos la información que fluye a través de Internet. De hecho, la revolución comunicativa que generó el surgimiento de los teléfonos inteligentes no tiene más de 10 años. Inició con el desarrollo de sistemas operativos que permitían a los dispositivos correr algunos juegos, almacenar música y abrir páginas de Internet a través de arcaicos navegadores. El desarrollo de los dispositivos inteligentes alcanzó su punto más alto tras el surgimiento y popularización del iPhone de Apple. Antes de esto, la función principal de un teléfono celular era ser llamada sin la necesidad de estar conectado a un cable. Ahora, un poco de historia. El 3 de abril de 1973, el ingeniero Martin Cooper, director corporativo de investigación y desarrollo de Motorola, realizó la primera llamada por teléfono celular en las calles de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Cooper llamó a Joel Engel, investigador jefe de los laboratorios Bell de AT&T. Momentos después, ofreció una conferencia de prensa donde anunció que había realizado la primera llamada de la historia a través de un teléfono móvil. El dispositivo que utilizó tenía un peso de kilo y medio, así como 20 minutos de duración en su batería. Ha pasado casi medio siglo desde aquel día y hoy los teléfonos celulares pesan apenas unos 100 o 200 gramos. La batería tiene una duración de más de 10 horas dependiendo de su uso. Tienen integrada una cámara de alta resolución. La ausencia de botones es evidente gracias a la aparición de las pantallas táctiles y algunos dispositivos tienen reconocimiento de huella dactilar. La evolución de estos dispositivos no para, pues ofrecen apps y servicios que en los años 70 parecerían haber sido extraídas de un relato de ciencia ficción. Con información de Rodrigo Colín, Notimex. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo. Yo soy Ana Cristina Olvera y les damos la bienvenida a esto que es En Paralelo. El impacto del teléfono celular de los dispositivos inteligentes ha ido en aumento en los últimos años y se ha convertido prácticamente en el eje de las actividades humanas. Así es, Iván. Y es que no solo han revolucionado las dinámicas sociales, sino que también su aumento en cuanto a número de dispositivos ha sido exponencial. 2012, no sé si sabías, fue el punto de inflexión en el cual la cantidad de celulares rebasó la cantidad de números de habitantes en el mundo. Es increíble y además también llama la atención que el impacto ha sido no solo en las economías de primer mundo, en las economías desarrolladas, sino en los llamados países en vías de desarrollo, donde ha venido a suplir una cantidad de servicios, por ejemplo, servicios bancarios, servicios de geolocalización y realmente cubre incluso funciones del Estado. Y es que tener un celular es como tener una computadora pequeña que cabe en tu mano y que puede hacer todo tipo de funciones. Tiene más tecnología incluso que el Apolo, que llevó a los seres humanos a la Luna, porque está lleno de sensores. Y otro elemento sumamente relevante es la cantidad de conectividad que permite entre los seres humanos. ¿Sabes qué? Una conectividad que hoy permite, por ejemplo, el diagnóstico remoto, es decir, enlazar pacientes con médicos en regiones de difícil acceso. 8.5% de la población adulta mundial, según la Organización Mundial de la Salud, tiene diabetes. Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones en 1980. La prevalencia mundial de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4.7% al 8.5. Veremos hasta dónde puede llegar la implicación del celular en el día de hoy en cuanto al cuidado de la salud se refiere. A nivel mundial, México ocupa el cuarto lugar en el número de adultos con diabetes y el primero en niños y adolescentes. Un equipo multidisciplinario de la Facultad de Ciencias de la UNAM creó un biosensor para la detección y el monitoreo simultáneo de glucosa e insulina. Justamente hemos ideado y desarrollado un sensor que nos permita de manera fácil, práctica, barata, que cada quien en su casa se pudiese medir una serie de moléculas y hormonas. Por ejemplo, glucosa e insulina es una de las principales ramas de este sensor y que no solo pudiera hacerse en su casa, pero también en centros de salud donde no hay este tipo de recursos. Se trata de un sensor versátil cuya tecnología permite medir, además, otro tipo de biomoléculas a partir de una gota de sangre o saliva. Por otro lado, estamos desarrollando la parte electroquímica, que es la parte que en este caso detecta la glucosa, pero que en sensores de otro tipo podría detectar, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Hemos desarrollado una técnica en la cual con la misma muestra se pueden medir en cuatro electrodos diferentes, lo cual aumenta mucho la certidumbre de la medición porque disminuye el error. Es un sistema que permitirá realizar la medición de forma autónoma al paciente diabético y enviar los resultados a su médico mediante un dispositivo móvil. Esta innovación ganadora de dos premios de investigación de Google y Canifarma 2016 podría facilitar la optimización de recursos en los centros de salud y hacer más eficiente el seguimiento de los pacientes. Iván, quiero comentarte unas cifras que son bastante interesantes. Una de cada 11 personas tiene una enfermedad como la diabetes crónico-degenerativa. También, pues ya vimos, existen más celulares que personas en el mundo, pero la proporción no es tan buena cuando hablamos de médicos por persona. Y sin embargo, si pensamos en esta posibilidad del desarrollo tecnológico, el número de celulares y la falta de médicos, se puede ir a esta idea cada vez más común que es el diagnóstico remoto, es decir, gente enviando la información a distancia y a través de la tecnología a sus médicos para ser evaluados, para ser valorados y para recibir un tratamiento. Y por eso es importante también el desarrollo que está habiendo en la tecnología, por ejemplo, de sensores que se pueden adaptar a los celulares, sensores biométricos, por ejemplo, que pueden detectar los niveles de azúcar y la información, como bien lo mencionabas, mandarla hasta un médico en cualquier lugar del mundo en donde esté. Yo creo que aquí hablamos de una importante necesidad de apropiarnos de la tecnología, de conocer cómo funciona para que comunidades locales e incluso la globalidad, la comunidad internacional haga uso de esta información y pues aspiremos a una mayor calidad de vida. Iván, y toda esta tecnología, todos los dispositivos que conectan a millones de personas alrededor del mundo recopilan información, información que fluye a través de una infraestructura compuesta por satélites, por cables y que por ella fluye una inmensidad de datos. 1.6 ZB se prevé que transiten por la red en 2018. Estos son 1.600 millones de terabytes que pasan en su mayor parte a través de cables de fibra óptica. Pero lo importante no es solo la cantidad de datos, sino también la velocidad con la que se transmiten. La gestión de la velocidad de Internet, dependiendo del contenido, desde este año 2018 ha pasado a ser primera plana después de que el Congreso de Estados Unidos aprobó lo que se ha llamado el Internet de dos velocidades. La empresa y el lugar por el que pasan tus datos ha pasado a ser crucial. El primer cable submarino de fibra óptica que une a Estados Unidos en la localidad de Puerto Ratón con Uruguay arribó en un barco a la playa Brava de Punta del Este desde la ciudad brasileña de Fortaleza para completar el último tramo de un recorrido total de 12.000 kilómetros. La nueva infraestructura asegurará la soberanía de telecomunicaciones del país suramericano, manifestó la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Carolina Cose, tras la llegada del cable. Es infraestructura para la soberanía, es infraestructura para el conocimiento y la generación de conocimiento es la mejor infraestructura para construir soberanía. El proyecto de cable submarino comenzó a agistarse en 2012 y se firmó en 2014 entre Uruguay y la empresa estadounidense Google, comprendiendo una inversión total por parte de Antel de 73,8 millones de dólares. Adicionalmente se espera que Antel pueda vender banda ancha en América Latina, según Andrés Tolosa, presidente de la empresa estatal de telecomunicaciones. Desde Uruguay, con las conexiones que ya tenemos en Argentina, con las conexiones detectables por Brasil, y hacia Estados Unidos vamos a poder vender capacidad a otras empresas de la región, de Argentina, de Brasil y, por qué no, también a través de esos países a Chile, a Paraguay. El tramo desde Estados Unidos hasta Brasil ya se encuentra en funcionamiento y se espera que a finales de este año quede operativo el último tramo de 2.000 kilómetros mediante la conexión del cable que llegó a Uruguay. Se espera que el cable repercuta en el costo que pagan los usuarios en su factura de servicios Internet, entre otros beneficios. Este cable que llega a Uruguay desde Brasil es manejado por uno de los grandes corporativos de dueños de Internet por Google y esta empresa, junto con otras, a partir de este año tiene derecho a priorizar cierta información que discurre por su infraestructura. Así es, Iván. Esto, pues, a raíz de una decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos que, pues, acabó con la llamada neutralidad de la red. Hoy se habla, al terminar con esta neutralidad y por un decreto del presidente Trump, pues, de una red regida en dos niveles, donde existe un Internet para ricos y un Internet para pobres, o para decirlo en términos técnicos, uno para rápidos y otro para lentos. Así es, Iván. Recordemos que Obama, cuando trató de establecer la neutralidad de la red, pues, trataba a estos proveedores como servicios públicos y, por lo tanto, ningún contenido se podía priorizar. Sin embargo, pues, ante este nuevo escenario, podríamos tener, como bien lo decías, información que fluye más rápido, que es más accesible y otra que queda relegada en el mar de la red. Y además, sienta un precedente para que otros países, europeos o incluso en Iberoamérica, establezcan su propia legislación y esto se convierta, pues, en una reacción en cadena de control de lo que hasta hoy era un espacio abierto, Internet. No se vaya. Vamos a una pausa. 550 años son los que transcurrieron desde la invención de la imprenta tipográfica por Johannes Gutenberg hasta la definición del hiperenlace por Tim Berners-Lee, el inventor de la World Wide Web. La resolución de Berners-Lee era que el lenguaje escrito en la pantalla de una computadora podía hiperenlazar a otra página o a un recurso multimedia como un audio. Una nueva práctica en el mundo del tatuaje permite algo parecido, enlazando nuestro propio cuerpo con una grabación. Hannah Washlake acaba de hacerse un tatuaje diferente. Desde ahora llevarán su piel un mensaje de su madre. Hola Hannah, soy tu mamá. Estoy muy orgullosa de ti. Te amo mucho y siempre te amaré. Mamá te ama. Se trata de un Sunwave Tattoo, una onda de sonido tatuada en la piel que puede ser leída y reproducida por una aplicación de celular. Fue creado y lanzado el año pasado por Nate Seagard en Los Ángeles. Los sonidos pueden tener un máximo de 30 segundos y van desde frases de seres queridos hasta el sonido de un automóvil o el aullido de su perro. Me encanta tener siempre su voz conmigo. Ella no será eterna, pero su voz la podré escuchar cada vez que quiera. Una vez activado el tatuaje, hay que pagar 40 dólares por el servicio de reproducción el primer año y luego 10 dólares anuales. La aplicación solo lee ondas y tienen que ser tatuadas en una superficie plana como el antebrazo. Pero esta tatuadora ya piensa en el futuro. Mi sueño más salvaje de tatuajes interactivos sería un tatuaje táctil, que sería como el teclado de un teléfono y puedas simplemente tocarlo y teclear. Eso sería realmente genial. La empresa no divulga el número de tatuajes que han hecho hasta ahora, pero indicó que tienen tatuadores autorizados en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa. Iván, igual que como surgió el hipervínculo, el hiperenlace en los 90 en la World Wide Web, ahora este tatuaje nos permite conectar nuestro cuerpo, un símbolo en nuestro cuerpo con otro formato, otra plataforma, un audio. Yo creo que es fascinante ver el uso de la tecnología, que en este caso no es una aplicación complicada, pero sí ingeniosa. Y nos está llevando a la posibilidad de grabarnos un mensaje y a remitirnos a través de la gran red a lo que queramos. Puede ser un video, en este caso es una grabación muy personal. Sí, y además pues permite enlazar dos tipos de expresión y de cultura humana, como lo es los símbolos tatuados en la piel, que tienen pues muchísima historia a lo largo de la humanidad, con la tecnología, que es algo nuevo, pero que está cambiando completamente al ser humano. Así que hay que ver lo que viene, ¿no? Hoy ya la tecnología, el cuerpo unido a la gran red. Pero también lo importante y lo interesante es que se trata de un elemento de conservación. Así estamos utilizando la tecnología para conservar un mensaje, un audio, y también pues se pueden conservar, por ejemplo, las lenguas originarias a través de la tecnología. 7.8 millones de personas en seis países de Sudamérica son los que hablan las distintas variantes del quechua que se usa desde la época incaica en esa zona de Iberoamérica. Como otros idiomas indígenas, son lenguas de escasa utilidad práctica para la metrópoli en un mundo globalizado en países donde el español es la lengua predominante. En este caso, la globalización de la tecnología celular viene al rescate de esta lengua con una aplicación que ayuda a conservarla. Las lenguas de las tribus indígenas han transportado por siglos su cosmovisión y su historia. En el intento de que no muera la quichua, un grupo de jóvenes creó una aplicación móvil para preservarla. La herramienta recrea la travesía de una comunidad desde Ecuador a Colombia y recoge sus anhelos de que la lengua permanezca, tal como lo afirma Juan Francisco Cuscagua, patriarca de la familia que llegó desde Otavalo hace más de medio siglo. Algo pasa que los jóvenes no se han interesado, esa es la parte, digamos, triste. Yo decía más antes, mi idioma no es comercial, no lo necesitamos. Fue a partir de esa necesidad que en 2014 nació Runashimi, un mediojuego que a través de 10 niveles enseña el quichua, a la vez que presenta la historia de una de muchas lenguas indígenas amenazadas. La antropóloga Catalina García, una de las gestoras del proyecto, llegó a la comunidad basentada en el poblado de Sesquilé, en el centro de Colombia, para hacer un diagnóstico del impacto del conflicto armado. Ellos hablaron de la pérdida de la lengua, que es un problema latente, digamos que solamente los mayores tienen conocimiento y hablan fluidamente el quichua. Para Héctor Fabián Remache, miembro de la comunidad de Sesquilé, la lengua es un reflejo de su permanencia como grupo y por ello pide que sea conservada. Dentro de los pensamientos nuestros es tratar de que permanezca por siempre lo que es nuestra cultura. Para lograrlo y llegar a los más jóvenes profesionales del ViveLab, el laboratorio de innovación de la Universidad Nacional de Colombia, comandados por John García, encontraron en la tecnología la mejor solución. Cada 15 días entregábamos un producto mínimo viable que era 100% funcional, atendíamos las sugerencias y a partir de ese producto mínimo viable corregíamos e incrementábamos con nuevas funcionalidades. Según los responsables de esta iniciativa, medio centenar de indígenas se ha visto beneficiado con Runashini, una aplicación que contó con una inversión de 17 mil dólares de la Universidad Nacional y que les permite jugar, recordar y mantener viva una voz común. Las lenguas originarias de América han sido desplazadas progresivamente y durante mucho tiempo por otros idiomas predominantes como el español y el portugués. Y vayámonos al origen, Iván. Esto se debe al proceso de conquista que sucedió en el continente americano, donde dos diferentes pueblos se encontraron y tuvieron que modificar muchas cuestiones de su lengua y de su cultura. Y hoy incluso se ha reenfocado esos procesos de conquista. No sé si te acuerdas aquella época en que se veía como el descubrimiento de América en una visión completamente eurocentrista. Y hoy se replantea como el encuentro de dos culturas, me parece, en un espíritu más positivo de ver estos procesos históricos y sociales en nuestra Iberoamérica. Y es que cuando lo vemos en retrospectiva, en un análisis del desarrollo a lo largo de los siglos que han convivido estas dos culturas, nos damos cuenta de que ambas toman elementos de la otra. Es decir, el español también se ha modificado en América debido a la convivencia que tiene con las lenguas originarias de los pueblos. Y sabes que es importante también ver, puesto que somos una región iberoamericana que incluye a países como Portugal y España, que ellos en su momento pasaron un proceso similar, cuando llegaron a la península y se encontraron con los íberos, una civilización que da nombre a la península y que también enfrentó una conquista. 1492 marca el momento en la historia en el que la lengua española llegó a América. Lo que quizá no se sepa tanto es que la cultura hispana aterrizó con los romanos muchos siglos antes en una península con culturas aún más antiguas. Una de las más sobresalientes fue la que terminó dando nombre a la península entera, los íberos. El rey Felipe VI ha inaugurado hoy el Museo Ibero de Jaén, único del mundo dedicado en exclusiva a esta cultura y que abre sus puertas con una exposición temporal con 352 piezas de una veintena de yacimientos de Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga y Jaén. Don Felipe ha podido ver las piezas del museo, entre las que destacan la dama de Cerro Alcalá, el guerrero de la doble armadura de Río Blanco, el héroe del pajarillo, el busto de baza o la cabeza del lobo del pajarillo. El nuevo centro, que comenzó a gestarse en 1997 y cuya primera piedra se puso en el 2009, se inaugura hoy, tras años de parálisis y retrasos, en una zona donde se encontraba la antigua prisión provincial. La presidenta andaluza ha recordado la importancia de este museo. Haciendo, como decía, un repaso a nuestra historia, podemos poner las luces largas hacia el futuro en una España que tiene que ser mejor, que tenemos que compartirla juntos y donde conocer la historia nos permite evitar leyendas y mitos, ¿verdad? La exposición temporal con la que abre el museo se llama La dama, el príncipe, el héroe y la diosa. Comienza con cuatro cráteras griegas encontradas en el yacimiento de Piquilla, en Arjona, a través de las cuales han construido una historia que centra al visitante en los cuatro personajes característicos de la cultura íbera. El papel de la mujer en esta cultura, no solo como diosa, sino también como una persona de carne y hueso, es objeto de uno de los apartados, donde además se recoge la importancia del matrimonio en el mundo íbero. Iberia es el nombre de la península que geográficamente engloba a España y a Portugal. Mucha gente se pregunta de dónde viene este nombre, Iberia, y en realidad su origen es que los griegos mantenían contacto con la cultura originaria de toda la península. Los íberos, conocidos como los íberos, quienes desarrollaron una civilización importante, han legado arquitectura y piezas escultóricas, algunas de ellas impresionantes. Me llega a la memoria la dama de Elche, que es en realidad el emblema de una cultura que floreció y luego desapareció. Y si nos vamos precisamente un poco más a detalle en la historia, fue en el siglo VI a.C. cuando los íberos ocuparon este territorio de la península ibérica. Y bueno, como bien lo has mencionado, ellos eran muy prolíficos en cuanto a su cultura, también en cuanto a su lengua, que era completamente distinta a el griego o el latín de los romanos. Eran las lenguas predominantes. Y sin embargo, creo que esa es la magia del lenguaje, su capacidad de trascender, de sobrevivir, aunque parece intangible, pues en la mente de los seres humanos permanece. Incluso aquí en América, en nuestra América Latina, cada vez que mencionamos la palabra perro o la palabra manteca o la palabra conejo, estamos haciendo una evocación a una cultura milenaria. Estamos hablando estrictamente ibero. Y bueno, si también nos volvemos a ir a los detalles, fue en el siglo III a.C. Cuando los romanos conquistan y se va desarrollando, se va imponiendo el latín, como sucedió aquí en América con el español y las lenguas originarias, pues allá se impuso el latín, se fue desarrollando hasta convertirse en el español. Y fueron también ellos los que decidieron nombrar a Hispania esta nueva provincia. Llegamos así al final de este programa en paralelo. Yo soy Ana Cristina Olvera. Yo soy Iván Carrillo. Los esperamos en la próxima emisión.